Amigos de Zona Franca, bienvenidos a la Zona Deporte, donde les traemos el resumen de todo lo que pasó este fin de semana en los distintos espacios del ámbito deportivo. La gran final de la apertura 2019 quedó definida y se jugará del 26 al 29 de diciembre, ya que uno de los equipos que avanza son los rayados de Monterrey, quienes viajarán a Catar a disputar el Mundial de Clubes. La pandilla, con una cara renovada, aprovechó su capacidad goleadora en los últimos minutos de la vuelta para sentenciar la serie con anotación de Rogelio Funes Mori y vencer así con un global de 3x1 a los rayos del Necaxa. Mientras que en la otra semifinal, las Águilas de la América se levantaron de una desventaja de dos goles y vencieron a Monarcas Morelia para instalarse en el juego definitivo bajo el mando de Miguel Herrera. Una vez más, las Águilas mostraron su capacidad de reacción y el duelo definitivo será en la cancha del Estadio Azteca. En la final de la Liga Femenil, las rayadas de Monterrey se impusieron a Tigres con marcador de 2x1 y finalmente tomaron revancha de las dos finales previas en las que cayeron ante las felinas. Monterrey se convirtió así en el cuarto equipo que se corona en esta división. Una de las máximas figuras en la historia de los Bravos de León, Francisco Paquín Estrada, falleció este lunes por la madrugada en la ciudad de Obregón, Sonora. El legendario Paquín comandó a Bravos para obtener su único título en la Liga Mexicana de Béisbol en 1990, dejando así su huella en la historia de la pelota caliente en León. Estrada volvió a dirigir a la novena leonesa en su regreso a la LMB, aunque fue sustituido por los resultados. Sin duda, Paquín quedará en la memoria de la afición brava. Las abejas de León tuvieron un fin de semana muy complicado ante Soles de Mexicali, perdiendo los dos juegos. Además, las malas noticias se acumularon con la despedida de Carlos Yao Acosta, que se fue por lesión y estas fueron sus palabras. Con el corazón en la mano le digo que me tengo que despedir, le estaba haciendo mi despedida, agradecido por todo el apoyo, todas las cosas buenas que pasaron durante esta temporada. Fue un orgullo para mí representar nuestros colores, le di mi todo, mi 100%, pero lamentablemente por cuestiones de salud me tengo que ir. Voy para Puerto Rico para verme con los especialistas del equipo de la selección, el doctor del equipo de la selección de Puerto Rico, para que me evalúe y saber lo que voy a hacer. Muy agradecido, bendecido. Pues sin duda una final que muchos esperaban. Rayados y Águilas de la América buscarán el título de esta apertura 2019, pero será hasta el 26 y 29 de diciembre. Por lo pronto, no se olviden de checar toda la sección deportiva de Zona Franca y pues síganos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.